El TEC de Monterrey presentó al equipo de fútbol americano en la categoría Liga Mayor. Los borregos salvajes del Campus Santa Fe sacarán toda la casta en su primer partido en la temporada 2015. La escuadra que porta el uniforme azul y blanco competirá por el Campeonato Nacional con los Tigres Blancos de la Universidad Madero. Con un grupo de 60 jugadores, todos estudiantes, el equipo tiene como objetivo mejorar sus estándares académicos y deportivos. Este 29 de agosto tendrá la oportunidad de demostrarlo en la institución educativa en lo que será su primer temporada.